Este jueves se dio a conocer de manera oficial el nuevo equipo de los centros comunitarios que representarán a Nuevo León y a México en el desafío Madrid 2024. Desde el comunitario de San Bernabé, las familias y los medios de comunicación se dieron cita para este evento en donde ahora los 13 protagonistas vivirán el sueño y defenderán el campeonato. En dicha ceremonia estuvo presente el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, además de Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado y de la presencia de la directora general de Linde, Nuevo León, Melody Falcó. Y creo que es algo que motiva mucho a ellos y a sus familias a que puedan saber que hay más oportunidades a través del deporte, que el deporte les abre a una infinidad de oportunidades de torneos, como de becas académicas, de becas deportivas, etc. Entonces creo que eso es algo muy positivo para todos ellos. Tras el término de la presentación, los jugadores junto con el gobernador del estado disfrutaron de un partido para celebrar este nuevo comienzo rumbo a Madrid. Sí, yo creo que hoy es un día de alegría en saber cuáles son los afortunados en viajar el próximo mes y bueno, pues esperamos que venga con el título otra vez. El torneo se llevará a cabo del 24 al 29 de marzo con la participación de 600 jóvenes de 45 países y con la firme ilusión de que los regiomontanos obtengan el bicampeonato. Pues muy feliz y muy feliz por esta gran oportunidad que tengo de ir a España y representar a México. Pues es algo muy bonito que venía peleando desde el año pasado porque también participé en esto y no quedé. Y pues se sentía un poquito mal uno por no pasar, pero pues ahorita prácticamente es un sueño que llevaba peleando y ya se cumplió. Imágenes Homero Chávez, Canal 28, Ricardo Olivares.